¡Ahhh! Mira, ¿las espaldas pasaran lo que pasaran? Claro, pero somos colegas. ¿Seguro? ¿Seguro no? ¿Qué coño es eso? ¡Ahhh! Ya, chavales, empezamos con el reto de los vasos. No sé si sabéis lo que es, pero trata de coger un vaso, lanzarlo hacia la... Al final de la mesa, y dependiendo en qué línea te quedes, pues te tienes que echar la bebida que hay al lado. Empezamos por Tabasco, un poquito de vinagre, saldo de marisco, y Fanta o café a elegir por el ganador. Así que nada, haz una ventilación, empiezas tu primera tirada, amor. En 3, 2, 1... ¿Y si se cae? ¿Qué pasa? No, pues si se cae, es importante. Si el vaso pasa de la mesa, tendrás que beber el peor de los castigos, el Tabasco. Lógicamente, te vas a echarte un pasito, y... para dentro. 3, 2, 1... ¡Ahhh! ¡No puede ser! Y el tiro, que es un vaso conmigo que yo he visto nunca. ¡Por favor, que no soy el cuento, por favor! Primer castigo, empezamos, ronda de Tabasco, amor. 3, 2, 1... ¡Ahhh! ¡Woooh! ¡Se está poniendo súper rojo! ¡Se está poniendo súper rojo! Vale, yo creo que con esto hay suficiente, así que nada, bebé, adelante. Bebetelo, de un trago. ¡Ahhh! ¡Woooh! Es que huele ya, huele súper fuerte. Vamos, amor, haber apuntado más alto. ¡Ahhh! Es que yo no sabía. 3, 2, 1, para adentro. ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Lamé otra! ¡Lamé otra! ¡Lamé otra! ¡Lamé otra! Amor, me metes de agua, me metes de agua. ¡La ventana, la ventana! Vale, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siguiente ronda. Siguiente ronda. Iris, te toca. Vamos a por ello. Yo tengo que decir que el tabasco, la verdad, es algo que no puedo, en plan, yo el picante no lo soporto, así que... A ver qué me da para la suerte. ¡Oh! 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 ¡Ni tan mal! ¡Caldo de marisco! ¡Caldo de marisco! ¡Oh! Cualquiera día que se celebra el caldo de marisco. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Voy a menearlo para que se quede el fondo. ¡Aqueroso! ¡Yo! ¡Ostras, caro! ¿Te acuerdas? ¡Dale! ¡YES! ¡YES! ¡Qué buen color que tiene! Yo soy muy propensa a vomitar, en plan... Me es fácil vomitar. ¡Ah! ¡Me cae el labio! ¡Dame muchas gambas! Vale, castigo cumplido. Siguiente ronda. Vale, chavales. Tercera y última ronda. Vamos a ver qué me da. ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 No te he visto celebrarlo tanto cuando lo tocabais, eh. Vale, amigo. Vale, amigos. Me he costado controlar la puntería. Amor, lo podrías tomar directamente de la botella, ¿no? ¡Abre la boca! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Es vinagre del malo! ¡Es de los piojos! ¡Es de los piojos! ¡Es de los piojos! ¡Es tan malo! ¡Es tan malo! ¡Es tan malo! ¡Es tan malo! Vale, chavales. Ronda extra. Por aquí tenemos a Shot, que acaba de llegar y se la va a jugar a una tirada de vaso. Vamos a ver lo que pasa. ¡Oh! ¡Caldo de marisco! ¡Caldo de marisco! ¡Caldo de marisco! Se prepara. Ese no me parece que este no es bueno, la verdad. Y... ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo, bro. Si de verdad te lo digo, que como beba esto, vomito de verdad. Ahí tienes la pecera, bro. Me cae de dar una... ¡Ay! Me huele... Me huele como a gamba a mar... Me huele... Me huele a... Agua de marisco. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Otro que cayó! ¡Otro que cayó! ¡Ves! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, amigos. Estamos aquí en el coche. Vamos a poner a prueba a nuestros amigos a ver si realmente nos cubrirían las espaldas. Así que nada, ¿tú cómo vas, amor? Vale, amor. Esto por aquí, ¿vale? Esto por aquí. Bien calladita. Y... ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! Bro. Tengo que hablar contigo, tío. ¿Qué pasa? ¿Tú me cubrirías las espaldas? ¿Con qué? ¿Tú me cubrirías las espaldas? ¿Pasarán lo que pasara? Hombre, depende de qué. Bro, tengo que saber si me cubrirías las espaldas, pasarán lo que pasara. Hombre, claro, bro. Somos colegas. ¿Seguro? ¿Seguro o no? Bro, ¿qué coño es eso, Willard? ¿Seguro? Bro, ¿qué? Bro, ¿qué? Bro, ¿qué? Tienes que haberte visto la cara. Bro. Bro, me acaba de dar un infarto, Willard. No, cállate, cállate, cállate. Encima, tienes que haber visto la cara de rayado, cabrón. Me dice... Tú me cubrirías las espaldas. Y yo, ¿qué cojones, bro? Qué miedo. Bro, ángel. Gracias, por favor. Amor, amor. Que agua está cerrada. Escúchame. Falta iris, lo has hecho perfecto. Lo que pasa es que la boca, la boca tapada. La boca tapada. Y te vuelve a aterrar. ¿Qué dices, Willard? ¿Qué pasa, Iris? Una cosilla. ¿Tú me cubrirías las espaldas? ¿Por qué te cubrirías las espaldas? Si me cubrirías las espaldas, pasará lo que pasará. A ver, yo es que soy muy endeble, bro. A ti, yo qué sé. Si te van a pegar lo que sea, me pegan antes a mí. Yo en serio necesito saber si me cubriría las espaldas o no. A ver, bro, claro, en plan, depende por qué. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Hecho. 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 Yo que lo sabía, yo lo sabía. Te digo, no puede ser. Mira quien hay aquí. Que odio. Abre el maletero. Abre el maletero, pero sin que se escape. Sin que se escape. Que odio. Que odio. Que odio. Que odio. Que odio. Que odio. Vale, amigos. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Hoy, la verdad, me he despertado un poco travieso. Y vamos a estar durante 24 horas asustando a mis amigos. También incluida mi novia, ¿vale? La verdad, no sé lo que va a pasar. No sé cómo se lo van a tomar. No sé si vamos a conseguir asustarnos. Pero lo vamos a intentar. ¿Tú qué crees, Goku? ¿Lo vamos a conseguir? ¿Sí o no? Eso es un sí, claro que sí, hombre. Así que nada, chavales. Deseadme suerte. Y vamos con el vídeo. Let's go. Amigos, ahora Ángela bajará con Iris. Y vamos a intentar darles un susto de muerte. Llamame a su doctor. Y buenísimo. Ay, te lo han puesto. Te lo han puesto. Te lo han puesto. Te lo han puesto. No me pones. No me pones. No me pones. Te lo han puesto. ¡Buenos días! Te odio. Te odio. Te odio. ¿Por eso casi? ¿Qué viste? Lo sabía. ¿Qué? Qué cojones. Qué cojones. Qué cojones. Iris, que sepas que Ángela estaba de mi parte. Pum. Pelea de ballenas separando el team. Separando el team ballenas. Ipi. Y. Y. ¡Logan! ¡Logan! ¿Qué pasó? Bro, ¿qué ha pasado una mujer? Y no se ha asustado y tú te has quedado en vivo. Casi me desmayo. Casi me desmayo. La historia es súper rara. La mujer ha pasado. Y no se ha asustado nada. ¿Cómo está la mujer? Se ha quedado en vivo. No, pero es que se ha quedado en vivo. Se ha quedado en vivo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No! ¡Tío! ¿Pero por qué haces eso? ¡Vamos, vamos, vamos! Eh, vale. Eh, sí. Me acabo de comprar un traje de camuflaje para darle un susto a Ángela. Yo no sé si va a funcionar, pero mi idea es esconderme entre esos matojos e intentar darle a Ángela el susto de su vida. Vale, vamos allá, vamos allá. ¡Amor! ¡Mira baja! Estoy en el patio, mira lo que ha pasado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Amor! ¡Dime, amor! ¡Amor! ¡Amor! ¿No me veías en serio? ¿No me veías en serio? No, porque no pensaría que somos tú. ¿Qué haces con eso? Me lo he comprado para ver si me podía camuflar y asustarte. Vale, amor, pero ¿en serio no me has visto cuando has bajado? ¿No has notado nada raro? No, en plan, mi amor, ¿tú te esperarías que hubiera alguien allí? No. Sí, que es verdad que jamás, de los jamás es yo. Me esperaría que bajando hubiera un hombre camuflado entre la maleza. Es que jamás. Claro, si tú supieras que yo tenía este pedazo de outfit. Eh, pero se me veía súper bien, eh. Se me veía súper camuflado. Me estaba ahogando porque me ha pillado con la cabeza aquí y me estaba ahogando. Es un poco diferente. Ya, pero sí que es verdad que en Andorra mira cuánto cambio de color hay en las plantas y te la has comido, amor, ya está, no pasa nada. La has comido, pero tengo una buena noticia para ti. Tengo una sorpresa para ti, amor, mira. Pero esto es una piñata. Es una piñata. Porque hoy llevo todo el día molestándote y en compensación que lo mejor es lo que va a haber dentro, ¿vale? No sé si quieres reventarla y ver lo que hay dentro que te diga ya lo que hay dentro. No, no, no. ¿Decides averiguarlo cuando rompas? No hay ningún araño. No hay ningún araño. Te aviso. El premio es muy guay. Pero solo vas a tener tres oportunidades para romper la piñata. Tres golpes. Ahora lo voy a comprar, no te preocupes. Vale, amigos, como ya sabéis he estado jodiendo mucho a Ángela en el día de hoy. Así que le he preparado una sorpresa para poder enmendar un poquito mi error. Y le he comprado una piñata que va a tener que destrozar si quiere ganar lo que hay dentro. Y lo que va a haber dentro van a ser ni más ni menos que mil euros. Yo sé que ha sido un día duro hoy, pero yo creo que mil euros se le pueden arreglar el día. Así que vamos a coger todo el dinero y se los vamos a meter por el culo al palo. Vamos a decirse a Ángela, let's go. Amigos, pues ya tenemos por un lado la piñata, por otro lado el señor palo y por un tercer lado Ángela. Pero bebé, no creas que es así de sencillo, ¿no? Amor, tú vas a coger esto y te vas a tener que tapar los ojos. Las piñatas se hacen con los ojos cerrados, amor, eso es trampa. Y aquí en plan, ponte eso en la cabeza, tápate los ojos, coge el palo para conseguir el premio que hay dentro. Yo creo que te va a gustar, la verdad. No me timas que por ahí ves, anda, no me timas que por ahí ves. ¡Coge el palo! ¡Coge el palo! ¡Uno! Vale, ya está, ya está. ¡El intento! ¡Uno! ¡No, no, no! ¡Reviéntase, cabrón! ¡Reviéntalo, amor! ¡Perdad! ¡Se ha dicho cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! 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 ¡Se supone que las piñatas son para niños pequeños! ¡Esto no lo revienta ni Dios! ¡Esto! ¡Amor, cuidado, que lo que hay dentro es frágil! ¿No se rompe? ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Amor, tengo que decirte una cosa! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Hola, chavales! Todo es tuyo, amor. Te lo has ganado por soportarme en el día de hoy. Así que todo es tuyo. Así es, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle, like y compartir. Si queréis, más vídeos con esa señorita, suscribíos si el botcito está rojo, ¡PA! Y lo volvemos gris. Ya, así que sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!